Hola, mi nombre es Fernanda Montes, yo soy psicóloga y docente y el día de hoy vamos a conversar sobre técnicas para dejar de procrastinar. ¿Y qué es la procrastinación? Es el arte de dejar las cosas importantes para después. El día de hoy vamos a conversar sobre 5 técnicas infalibles que te van a ayudar a tomar tus metas por el mango. El primero de ellos, fechas y horas en agenda. Nuestros objetivos tienen que ser medibles y cuantificables. Eso quiere decir, por ejemplo, que tienes que ponerle fecha de finalización o los conocidos deadline a tu objetivo. Por ejemplo, yo quiero acabar el 20 de octubre. Voy a comenzar todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche. Es así que, por ejemplo, los deadline y las alarmas nos pueden ayudar a colocarlo todo en agenda. Prémiate al terminar. Ocurre que nosotros, los seres humanos, utilizamos el sistema al contrario. Por ejemplo, veo un capítulo de mi serie y juro que voy a volver al trabajo o al home office. Pues no, así no funciona Prémiate al terminar. Lo que tienes que hacer es ponerte un premio al finalizar tu objetivo. Por ejemplo, cuando termine de hacer mi trabajo o mi home office, voy a, por ejemplo, ver una serie o voy a comerme un postre. Es así que sabes que algo bueno te espera luego de terminar. La regla de los dos minutos. Esta regla viene gracias al libro Haz que las cosas sucedan. Simplemente tienes que pensar de que va a ser un calentamiento y que solo te va a tomar dos minutos. Es así que tú comienzas con la actividad. Ni te das cuenta y el tiempo va transcurriendo. Es así que culminaste con tus dos horas de trabajo o esa actividad que tenías pendiente. Te vas a dar cuenta también que la mayoría de actividades toman solamente dos minutos. Ponlo en práctica y vas a ver los resultados. Tener un supervisor. El vigilante, el supervisor interno, está un poquito relajado. Es por eso que te sugiero que te utilices o que encuentres el supervisor afuera. Por ejemplo, las personas con quien vives. Comparte tu objetivo a la persona con quien vives. Y dile de que si es que tú no cumples con tu objetivo, te comprometes algo. Por ejemplo, hacer los quehaceres de la casa. Es así que la otra parte va a estar pendiente de que no falles. Es una oportunidad de tomarlo como un reto personal. Y la quinta y última técnica. La delegación. Pregúntate si alguien más puede hacer esa labor. Si alguien más puede encargarse. Tienes que aprender a diferenciar de lo importante, de lo urgente. Te vas a dar cuenta cuantos malestares te puedes llegar a ahorrar. Bueno, amigos, si tienen más consultas, los invito a seguirme. Yo estoy como Fernanda Montes H. Yo soy psicóloga y docente. Y también los invito a seguir a todas las redes de Espacio Público. Y ya lo saben, muy pronto nos encontramos en otra edición más, aquí en Espacio Público.